Hoy por la mañana recibí un video de un primo mío, allá en Miami. Me dice David, ando con fuertes dolores en las lumbares. Y hoy lo tenemos acá a Agustín y a Nicolás, que nos van a hacer algunas cosas. ¿Qué podemos hacer para aliviar los dolores? Para eso nos paramos. Ahí está. Vamos a colocar las manos hacia la pared y armamos un rectángulo. Manos a la pared, se inclina hacia... no, 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 ahí, al revés. Ahí está. Ahí está, y armamos un rectángulo. Bajo más el pecho, separo las piernas hacia el ancho de cadera. Ahí está, fue la colchileta. Primer movimiento. Lo que tengo que tratar es de que las piernas no estén demasiado abiertas. Camino un poquito hacia adelante, Agustín. Ahí está, muy bien. Ahora, y ando levo la pierna derecha, atrás y arriba. Exato abajo. Ando la pierna izquierda. Exato abajo. Y luego la pierna derecha. Exato abajo. Y luego la pierna izquierda. Exato abajo. Ahora, repito varias veces esto. Y lo que vamos a hacer ahora, trato de llegar con las manos al piso. Aflojo los brazos. Me mezo suavemente a la derecha, a la izquierda. Flojo, 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 flojo. Flexiono las piernas un poquitito. Flexiono las piernas, manos sobre rodillas. Voy subiendo tronco, hombros, cabeza. Ahí está. Ahora, nos apoyamos la cola y espalda contra la pared. Vamos, enganchate vos también. Entonces, las piernas despegadas de la pared, unos 10-15 centímetros. Un poquito más. Más afuera los pies. Más afuera. Más. Separo piernas ancho de caderas. Separo piernas. Bien. Manos sobre los muslos de las piernas. Manos. Deslizo las manos hacia el piso. Aflojo cabeza. Estiro, dejo caer los brazos. Ahí está. Si llego al piso, me tomo los codos. Y me quedo ahí, bien estrictas las piernas. Y enhalo, exhalo por nariz. Tómate los codos, Agustín. Y enhalo, exhalo por nariz. Las respiraciones bajas, abdominal. Esto alivia la zona lumbar. Sí. Aflojo un poquitito más. ¿Vale? Muy bien. Sí. Ahora, manos sobre rodillas. Voy siendo tronco, hombros, cabeza. Y de ahí voy a cuclillas. Apoyo planta a los pies. Y expoyo la espaldita contra la pared. Ahí. Hay que quedarme en esa posición. Apoyo planta a los pies en el piso, Nicolás. Sí. Y apoyo la espalda contra la pared. No despego. Ahí está. Ahí. Más fácil. Si tengo flexibilidad, separo un poquito más las piernas, Agustín, y las rodillas. Apoyo las manos en el piso, adelante. Ahí. Un poquito más adelante, ¿podés? Ahí está. Y ahora arriba la colita. Estiro piernas. Arriba la cola. Estiro. Eso. Estiro, estiro bien las piernas. Exando cuclillas. Una vez más. Inhalo. Exando cuclillas. Inhalo. Exando cuclillas. Muy bien. Y ahora voy subiendo tronco, hombros, cabezas. Ahí. Voy subiendo, quedo erguido. Valentina, te vas a agarrar del picaporte de la puerta. Abri la puerta, abrí la puerta ahí, no, abrí la puerta ahí, no, abrí la, abrí la acá a 45 grados, abrí la puerta. Una mano toma un picaporte, otra mano otra. Ve la colita hacia mí, estirate hacia mí, vas, camina hacia atrás, eso, muy bien. Afloja el tronco, afloja, 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 sí, estirame bien las piernas, bajo más el pecho, bajo más el rostro, estiro, 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 como si quisieras estirar bien tu columna y exando te vas a hacer cuclillas. Bien, hacemos lo siguiente, sacame las cosas de ahí atrás, porque si no, no se ve bien. Muy bien. Bien, y sacale los cuadernitos y todas esas cosas. Ah, estiro bien las piernas y tiro cola hacia atrás, vale. Bajo el pecho, exo de los cuclillas. Una vez más, inhalo, estiro. Bien. Bien, 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 bien hacia atrás, bien, tiro bien la cola hacia atrás. Y ahora voy a cuclillas y quedo en cuclillas. Inhalo, exhalo por nariz. Tiro, trato de tirar bien, quedo abajo, quedo abajo, quedo abajo, quedo abajo, quedo abajo, quedo abajo. Como que siento acercar la cola más hacia el piso, estiro, me estiro hacia el piso, vamos. Aflojo la cabeza. Y ahora nos paramos, voy siendo tronco, hombros, cabeza. Y si tengo buena flexibilidad, te vas a colocar Valentina acá contra la pared. Te vas a dar vuelta, date vuelta, manos al piso. Bien. Apoya la cabecita contra la pared. Apoya la espalda contra la pared. Sepárame bien las piernitas. No tanto, no tanto, no exageres. Un poquito menos, ahí está. Elevo el brazo derecho, elevo el brazo izquierdo, estiro bien las piernas. Bien estiro las piernas. Inhalo, exhalo por nariz. Perfecto. Inhalo, exhalo por nariz. Perfecto. Aflojo el brazo derecho, aflojo el brazo izquierdo, flexiono un poquitito las piernas. Manos a los rodillos, voy siendo tronco, hombros, cabeza. Nos acostamos todos boca arriba. Llevamos las piernas flexionadas hacia el pecho. Sí. Al revés, Agustín, mirándose acá. Llevamos las piernas flexionadas hacia el pecho. Sí. Me abrazo, me mezo suavemente a la derecha, a la izquierda. Suave. Bueno, esto podemos estar en la cama apenas antes de levantarnos en la mañana. Podemos llevar las piernas flexionadas hacia el pecho, hacia las axilas. Nos mecemos suavemente a la derecha, a la izquierda. Y esto también nos afloja. Y ahora lo que podemos hacer es la postura de bebé contento. ¿Qué es el bebé contento? Separo las rodillas, separo las rodillas. Tomo por dentro. Mano derecha, tomo por dentro. Ahí está. Llevo las rodillas hacia las axilas. Y planta de los pies, están paralelos. Ahí está. Muy bien. Hacia el techo. Y trato de empujar las rodillas hacia las axilas. Esta suave presión que vamos a ir haciendo, ayuda a aliviar la zona lumbar. Inhalamos y exhalamos por nariz. Flexiona un poquito más las piernas, Nicolás. Sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Valentina. Y ahora apoyo, planta los pies en el piso. Palma en las manos, apoyas en el piso. Y vamos al puente, Setuvandasana. Yando despego, cola, cintura, espalda, arriba pelvis, suave. Exhalo, bajo. Yando despego, cola, cintura, espalda, arriba pelvis. Exhalo, bajo. Yando despego, cola, arriba pelvis. Si puedo, junto, palma en las manos o entrecruzo de las manos. Junto bien los homóplatos. Trato de llenar parte baja, media y alta los pulmones. Descruzo de las manos. Exhalo, bajo. Llevo nuevamente las piernas hacia el pecho. Me abrazo. Me mezo suavemente a la derecha, a la izquierda. Flojo, flojo, flojo. Nos sentamos con piernas estiradas. Estiro la pierna derecha lateral, flexiono la pierna izquierda. Planta el pie al lateral. Estiro la pierna derecha, estirada la pierna derecha. Hacia el lateral, labro la pierna. Abierta la pierna, estirada. Flexiono la pierna izquierda. Mano derecha, toma la planta del pie derecha. Apoyo la oreja sobre el hombro y estiro el brazo izquierdo. Bien. Bien, paralelo al piso. Si no llego con la mano derecha a tomarlo, flexiono un poquitito la pierna derecha. Y ahora con la mano izquierda tomo el empeine, perdón, la planta del pie derecha. Brazo derecho al costado, frente busca rodilla. Flexiono un poquitito la pierna valentina, por si tiene poca flexibilidad la persona. La respiración es baja, abdominal. Inhalo, aflojo. Manos a ambos los glúteos, columna recta, miro al frente. Inhalamos, reteniendo el aliento, levo brazos, me estiro. Giro suavemente hacia la derecha y caigo hacia la puntita del pie derecha. Frente busca rodilla. ¿Qué pierna es, David? La pierna derecha estirada. Gracias. La respiración es baja, abdominal. A inhalar se expande solamente mi vientre, el exhalo se contrae. Si no llego a la puntita del pie, me tomo el tobillo o flexiono la pierna derecha un poquitito para tomarme. Flexiono un poquitito la pierna, Agustín. Flexiona ala y le tomas de la planta del pie. Ahí está. Muy bien. La respiración es baja, abdominal. Y ando levo brazos, la cabeza sube entre los brazos, giro al centro. Exhalo los manos al pecho. Inhalo, aflojo. Cambio posición de piernas. Estiro la izquierda, flexiono la derecha. La mano izquierda, tomo la planta del pie. Apoyo la oreja. Estiro el brazo derecho. Paralelo al piso. Trato de no tomarme la puntita del pie. Vale. Inhalo, exhalo por nariz. Con la mano derecha, tomo la planta del pie izquierdo, el brazo izquierdo al costado. Frente, busca rodillas. Si puedo, Valentina, del otro lado coloca la mano. Del otro lado del pie. De fuera. Ahí, muy bien. La respiración es baja. Si necesito flexionar un poquitito la pierna, flexiona un poquitito la pierna. Ahí está. También puede hacerlo. Inhalo, inhalo, aflojo. Manos a ambos lados del glúteo, columna recta. Inhalamos, reteniendo el lente del ego. Estiro, brazos. Giro suavemente hacia la izquierda y caigo hacia la puntita del pie izquierdo. Inhalo, exhalo por nariz. Trato de balancear mis hombros. La respiración es baja, abdominal, tranquila. Y ando, elevo, brazos. La cabeza sube entre los brazos. Giro al centro, junto, palma en las manos. Exhalo, solpecha. Inhalo, aflojo. Estiro ambas piernas. Vamos a hacerlo con piernas separaditas. Es más fácil. No tan abiertas, Valentina, las piernas. Puntito de los pies, apuntan hacia el cielo. Manos a ambos lados del glúteo, columna recta. Inhalamos, reteniendo el lente del ego. Estiro. Y exhalo, caigo hacia delante, hacia el frente. Mano derecha, toma puntita al pie derecho. Mano izquierda, puntita al pie izquierdo. La respiración es baja. Si necesito flexionar un poquito las piernas, flexiona un poquitito las piernas, Agustín. Ahí. Permanezco todo el tiempo que me resulte confortable. La respiración es abdominal. Y ando levo brazos. La cabeza sube entre los brazos. Junto, palma en las manos. Exhalamos al pecho, pero no mudra. Inhalo, aflojo. Nos acostamos, boca arriba. Llegamos las piernas flexionadas hacia el pecho. Me abrazo. Me mezo suavemente a la derecha, a la izquierda. Floch, floch, floch. Este es un video que he preparado para mi pipo Gabriel, que andaba con molestias en las dolores lumbares. Bueno, tenemos que agradecerles a Nicolás, a Valentina y a Agustín. ¿Cómo se llama? Gabriel. Gabriel, un abrazo.